Tema número 2. Integración entre educación y TIC. El impacto de las TIC dentro de la sociedad del conocimiento ha traído grandes cambios respecto a forma y contenido. El efecto ha sido masivo y multiplicador, de tal forma que el sentido del conocimiento ha calado en la sociedad en general y una de las grandes implicancias y modificaciones es la educación. Parra menciona que uno de los lugares donde la tecnología ha influenciado mayoritariamente es en la escuela y este a su vez en el oficio maestro, llegando a formar parte de la cotidianidad escolar. La incorporación de las TIC a la educación se ha convertido en un proceso cuya implicancia va mucho más allá de las herramientas tecnológicas que conforman el ambiente educativo. Se habla de una construcción didáctica y la manera como se pueda construir y consolidar un aprendizaje significativo en base a la tecnología. En estricto pedagógico se habla del uso tecnológico a la educación. La transformación que ha sufrido las TIC han logrado convertirse en instrumentos educativos capaces de mejorar la calidad educativa del estudiante, revolucionando la forma en que se obtiene, se maneja y se interpreta la información. Dentro de los roles que asumen cada agente educativo, los estudiantes actuales utilizan las herramientas tecnológicas para facilitar el aprendizaje. Esta evolución surgió desde las primeras concepciones con la calculadora, el televisor, la grabadora, entre otras. Sin embargo, el progreso ha sido tal que los recursos tecnológicos se han convertido en recursos educativos, donde la búsqueda por mejorar el aprendizaje trae consigo la tarea de involucrar la tecnología con la educación. Y es con la docencia que se viene completando el proceso de enseñanza-aprendizaje. El uso de las TIC supone romper con los medios tradicionales, pizarras, lapiceros, entre otros, y dar paso a la función docente, basada en la necesidad de formarse y actualizar sus métodos en función de los requerimientos actuales. Las nuevas tecnologías han surgido fuera de un contexto educativo. Ya luego se reconoce su incorporación a este. La educación como aspecto relevante en la vida del ser humano ha combinado junto a las TIC un nuevo ambiente de aprendizaje donde el estudiante es capaz de convertirse en el protagonista de su propio aprendizaje, donde el tiempo y la flexibilidad están jugando un rol importante en una educación que cada vez más se virtualiza y donde lo virtual se ha convertido en una revolución donde las nuevas tecnologías convergen en plantear nuevos paradigmas educativos y pedagógicos. La educación es parte de la tecnología y cada vez más se exige la alfabetización electrónica considerándose una competencia indispensable para el estudiante.